Un programa piloto es la nueva alternativa agrícola para muchos productores en el departamento de Intibucá, el que vendrá a beneficiar a muchos hondureños, principalmente de la etnia lenca. En un inicio ya se ha entregado un total de 30 secadoras solares con las que se busca mejorar la calidad del café en dicha zona. Siendo el lanzamiento de un proyecto piloto que estamos desarrollando en todo el territorio nacional para el sector cafetalero y son las cuadrillas de prestadores de servicio a la caficultura donde estamos equipando hoy este departamento, 80 cuadrillas que son aproximadamente 800 trabajadores que estarán listos para prestar el servicio en las zonas productoras de café y para hacer más eficiente la labor en cada una de las fincas. Además de eso estamos hoy haciendo entrega de 30 secadoras solares para mejorar la calidad del café en el departamento. Sabemos que Intibucá es uno de los departamentos que aparte de tener producción de café tiene producción agropecuaria en muchos rubros, pero también de eso representa una de las etnias más significativas en el país como es la etnia lenca, ¿verdad? Y que hemos visto hoy como mujeres, jóvenes y población se ha hecho presente a este evento y han recibido de parte del gobierno de la república, de parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estos insumos y este equipo que servirán para hacer más eficiente la labor en el campo. Los beneficios son amplios, pues no solo se ha entregado una buena cantidad en bonos, sino también que se ha contratado a varios hondureños para que este proyecto sea más eficiente. Estamos generando con este proyecto piloto más de 10 mil empleos en el territorio nacional. Hemos invertido el año anterior más de 250 millones en el bono cafetalero nacional y este año es una propuesta para seguir incentivando la producción de café. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete.